Martes de la Semana 2 de Adviento, Semana 2 del Salterio. Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de la América Latina y de las Islas Filipinas. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará Tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de la Siempre Virgen María. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de la siempre Virgen María. Ayer, alba en el alba, subiste presurosa, por servir a tu prima, cual sierva ante los siervos. Hoy a México bajas, cual rosa misteriosa, para anunciar al indio que en sus ratos a servos. Jamás estarás solo, porque jamás, oh Madre, has sido en nuestra historia cobarde subterfugio, porque tú eres la escala ante el Hijo del Padre, tú el regazo y el puente, tú defensa y refugio. Eres cifra y compendio de nuestra patria suave, eres signo y sustancia de nuestra nueva raza, eres lámpara y cuna, eres báculo y ave, eres vínculo y nudo, eres tilma, eres caza. Por tus manos en hueco, patenta de ternura, consagramos al Padre de todos los consuelos. Por el Hijo, en la llama quemaste la amargura, del sudor hecho lágrimas y el júbilo hecho anhelos. Amén. ¿Quién es esa que surge como el alba, hermosa como la luna y límpida como el sol, imponente como escuadrón a banderas desplegadas? Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es esa que surge como el alba, hermosa como la luna y límpida como el sol, imponente como escuadrón a banderas desplegadas? Yo soy la Siempre Virgen Santa María, Madre del Verdadero Dios por quien se vive. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, cielos, bendecid al Señor, aguas del espacio, bendecid al Señor, ejércitos del Señor, bendecid al Señor, sol y luna, bendecid al Señor, astros del cielo, bendecid al Señor, lluvia y rocío, bendecid al Señor, vientos todos, bendecid al Señor, fuego y calor, bendecid al Señor, fríos y heladas, bendecid al Señor, rocíos y nevadas, bendecid al Señor, témpanos y hielos, bendecid al Señor, escarchas y nieves, bendecid al Señor, noche y día, bendecid al Señor, luz y tinieblas, bendecid al Señor, rayos y nubes, bendecid al Señor, bendiga la tierra, bendecid al Señor, bendecid al Señor, bendecid al Señor, montes y cumbres, bendecid al Señor, cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor, manantiales, bendecid al Señor, mares y ríos, bendecid al Señor, cetáceos y peces, bendecid al Señor, aves del cielo, bendecid al Señor, fieras y ganados, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos, hijos de los hombres, bendecid al Señor, bendiga Israel al Señor, sacerdotes del Señor, bendecid al Señor, siervos del Señor, bendecid al Señor, almas y espíritus justos, bendecid al Señor, santos y humildes de corazón, bendecid al Señor, ananías, azarías y Misael, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos, bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalzémoslo con himnos por los siglos, bendito el Señor, en la bóveda del cielo, alabado y glorioso, y ensalzado por los siglos, yo soy la siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios, por quien se vive. Como el águila incita a volar a sus polluelos y revolotea sobre el nido, así extendió ella sus alas y los llevó sobre su plumaje. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey, alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como el águila incita a volar a sus polluelos y revolotea sobre el nido, así extendió ella sus alas y los llevó sobre su plumaje. Del Libro de la Cirácida ¡Qué majestuosa cuando salía detrás del velo! Como estrella matutina en medio de las nubes, como la luna en los días del plenilunio, como el sol cuando brilla sobre el templo del Altísimo, como el arco iris que ilumina las nubes de gloria, como flor de rosal en primavera, como lirio junto a un manantial, como vaso de oro macizo adornado con piedras preciosas. Levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio. Señor, por ti madrugo, dame una señal propicia ¿De dónde me vendrá el auxilio? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio. Del Libro del Profeta Isaías ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la dicha, que anuncia la salvación, que dice así, oh, ya reina tu Dios! Prorrumpid a una en gritos de júbilo soledades de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén. Ha descubierto el Señor su santo brazo a la vista de todas las naciones, y han contemplado los confines de la tierra, la salvación de nuestro Dios. Podrán correrse los montes, dice el Señor. Podrán moverse las colinas, pero mi amor nunca se apartará de ti. Yo asentaré tus piedras sobre jaspe y tus cimientos sobre zafiro. Te pondré almenas de rubíes y puertas de esmeralda, y haré tus murallas con piedras preciosas. Todos tus hijos serán discípulos del Señor, y su dicha será inmensa. Serás consolidada en la justicia. Si alguien te ataca, no será de parte mía. Cualquiera que te ataque contra ti se estrellará, pues voy a firmar con vosotros una alianza eterna. Los montes y las colinas romperán a cantar ante vosotros con gritos de alegría, y aplaudirán los árboles del campo. En lugar del espino, crecerá el ciprés. En lugar de la ortiga, crecerán los mirtos. Será esto para gloria del Señor, para señal eterna que jamás se borrará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No se turbe tu corazón, ni te inquiete cosa alguna. Aunque camines por cañadas oscuras, aunque te sientas pobre y desdichado, y lleves traspasado el corazón, como una madre acaricia a su hijo, así yo os consolaré. De día, el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Como una madre acaricia a su hijo, así yo os consolaré. Del Nikamopoa, relato del escritor indígena del siglo XVI, don Antonio Valeriano. Un sábado de 1531, a pocos días del mes de diciembre, un indio de nombre Juan Diego iba muy de madrugada del pueblo en que residía a Tlatelolco, a tomar parte en el culto divino y a escuchar los mandatos de Dios. Al llegar junto al cerrillo llamado Tepeyac, amanecía y escuchó que le llamaban de arriba del cerrillo, Juanito, Juan Dieguito. Él subió a la cumbre y vio a una señora de sobrehumana grandeza, cuyo vestido era radiante como el sol, la cual, con palabra muy blanda y cortés, le dijo, Juanito, el más pequeño de mis hijos, sabe y ten entendido que yo soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen. Ve al Obispo de México a manifestarle lo que mucho deseo. Anda y pone en ello todo tu esfuerzo. Cuando llegó Juan Diego a presencia del Obispo, don Fray Juan de Sumárraga, religioso de San Francisco, éste pareció no darle crédito y le respondió, otra vez vendrás y te oiré más despacio. Juan Diego volvió a la cumbre del cerrillo donde la Señora del Cielo le estaba esperando y le dijo, Señora, la más pequeña de mis hijas, niña mía, expuse tu mensaje al Obispo, pero pareció que no lo tuvo por cierto, por lo cual te ruego que le encargues a alguno de los principales que lleve tu mensaje para que le crean, porque yo soy solo un hombrecillo. Ella le respondió, Mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño, que otra vez vayas mañana a ver el Obispo y le digas que yo en persona, la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, soy quien te envío. Pero al día siguiente, domingo, el Obispo tampoco le dio crédito y le dijo que era muy necesaria alguna señal para que se le pudiera creer que la enviaba la misma Señora del Cielo y le despidió. El lunes, Juan Diego ya no volvió. Su tío, Juan Bernardino, se puso muy grave y por la noche le rogó que fuera a Tlatelolco, muy de madrugada, a llamar a un sacerdote que fuera a confesarle. Salió Juan Diego el martes, pero dio vuelta al cerrillo y pasó al otro lado, hacia el oriente, para llegar pronto a México y que no lo detuviera la Señora del Cielo. Mas ella le salió al encuentro a un lado del cerro y le dijo Oye y ten entendido hijo mío el más pequeño que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón ni te inquiete cosa alguna. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No estás por ventura en mi regazo? No te aflija la enfermedad de tu tío. ¿Estás seguro de que ya sanó? Sube ahora hijo mío a la cumbre del cerrillo donde hallarás diferentes flores. Córtalas y tráelas a mi presencia. Cuando Juan Diego llegó a la cumbre se asombró muchísimo de que hubiesen brotado tantas exquisitas rosas de Castilla. porque a la sazón encrudecía el hielo y las llevó en los pliegues de su tilma a la Señora del Cielo. Ella le dijo hijo mío esta es la prueba y señal que llevarás al obispo para que vea en ella mi voluntad. Tú eres mi embajador muy digno de confianza. Juan Diego se puso en camino ya contento y seguro de salir bien. Al llegar a la presencia del obispo le dijo Señor hice lo que me ordenaste. La Señora del Cielo condescendió a tu recado y lo cumplió. Me despachó a la cumbre del cerrillo a que fuese a cortar varias rosas de Castilla y me dijo que te las trajera y que a ti en persona te las diera y así lo hago para que en ellas veas la señal que pides y cumplas su voluntad. Elas aquí recibelas. Desenvolvió luego su blanca manta y así que se esparcieron por el suelo todas las diferentes rosas de Castilla se dibujó en ella y apareció de repente la preciosa imagen de la siempre Virgen Santa María Madre de Dios de la manera que está y se guarda hoy en su templo del Tapeyac. La ciudad entera se conmovió y venía a ver y a admirar su devota imagen y a hacerle oración y siguiendo el mandato que la misma Señora del Cielo diera a Juan Bernardino cuando le devolvió la salud se le nombró como bien había de nombrarse la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Del Nicamo Poua relato del escritor indígena del siglo XVI don Antonio Valeriano Paloma mía que anidas en los huecos de la peña en las grietas del barranco déjame ver tu figura déjame escuchar tu voz permíteme ver tu rostro porque es muy dulce tu hablar y gracioso tu semblante y una gran señal apareció en el cielo una mujer vestida del sol y una corona de doce estrellas sobre su cabeza déjame escuchar tu voz permíteme ver tu rostro porque es muy dulce tu hablar y gracioso tu semblante Del Evangelio según San Lucas En aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa a una población de Judá entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel en cuanto oyó Isabel el saludo de María saltó de gozo el niño en su seno Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a gritos bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno ¿cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo saltó de gozo el niño en mi seno feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor dijo María alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús sube a un alto monte alegre mensajero de Jerusalén di a las ciudades de Judá aquí está vuestro Dios como un pastor pastorea a su pueblo bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian has realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sube a un alto monte alegre mensajero de Jerusalén di a las ciudades de Judá aquí está vuestro Dios como un pastor pastorea a su pueblo alabemos a Dios Padre Todopoderoso el Creador por quien se vive y digámosle Señor por quien vivimos escucha nuestras plegarias bendito seas Señor del universo que en tu inmensa piedad nos enviaste a la madre de tu Hijo para llamarnos a la fe y hacernos ingresar a tu pueblo santo Señor por quien vivimos escucha nuestras plegarias te bendecimos Señor porque ocultaste tu mensaje a los sabios y prudentes según el mundo y lo revelaste a los pequeños a los que son tenidos por insignificantes y despreciables Señor por quien vivimos escucha nuestras plegarias concédenos ser como Juan Diego embajadores tuyos muy dignos de confianza que llevemos a todos los hombres y a todas las naciones tu mensaje de amor y de paz Señor por quien vivimos escucha nuestras plegarias tú que con la presencia de María haces brillar los riscos como perlas y las espinas como el oro haz que el amor de la Santísima Virgen María nos transforme en otros cristos Señor por quien vivimos escucha nuestras plegarias haz que como Juan Diego seamos siempre fieles al culto divino y a tus mandatos para que merezcamos también nosotros que la Virgen nos salga al paso en el camino de nuestra vida Señor por quien vivimos escucha nuestras plegarias con la confianza que nos da la predilección mostrada por la Santa Madre de Dios hacia nosotros digámosle al Padre de los Cielos con profundo amor filial Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Señor Dios nuestro que has concedido a tu pueblo la protección maternal de la siempre Virgen María Madre de tu Hijo concédenos por su intercesión permanecer siempre firmes en la fe y servir con sincero amor a nuestros hermanos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén que el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén